Alveolus, la tapa eficiente para placas alveolares. Alveolus en el Murena. Una obra del arquitecto Norman Foster y Partners que ha adjudicado el suministro de prelosas a la empresa española Ermo. Prefabricados Ermo es una de las empresas españolas más reconocidas por la calidad de sus productos, también por la innovación. En este caso, suministra a la obra del Murena sus prelosas sismoresistentes obturadas con alveolus. Como se puede ver, es de muy fácil aplicación. Incluso en las condiciones más complicadas, es fácil de colocar y se adapta perfectamente al alveolo. Desde la factoría de Ermo en Castellón, España, se envían las prelosas en camión abierto hasta la obra del Museo Regional de la Narbona Antigua. Murena, en Narbona, Francia. Tras el trayecto, alveolus permanece en las prelosas sin haberse descolocado. Alveolus resiste todas las operaciones que se realizan con las prelosas en obra. Y sobre todo, cumple de manera eficiente su función. Evitar que el hormigón entre en los alveolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!